Están los trabajadores de la empresa con algunos voluntarios. ¿Cómo vio la jornada? ¿Qué le pareció que te vas a levantar temprano? Bueno, ayer tuve un accidente, nos estaba platicando, pero aquí está al pie del cañón. Cuando le dicen, hay que hacer jornada, hay que hacer faena. Sí, claro, las respuestas de los compañeros es, tenemos nosotros muy claro lo que estamos haciendo, lo que nuestra organización nos está encomendando. Y pues bueno, ellos saben y acuden al llamado de la organización. Sabemos que esto puede ser en un momento a otro. Y pues bueno, aquí estamos a la buena bancaria. Estoy un poquito mal, pero no importa, no hice yo gran cosa, fue ayuda de todos los compañeros. Nosotros este caso ya lo veníamos revisando, platicando con los señores que están aquí. Pues bueno, se prestaron, qué bueno. Con ayuda del ingeniero y nuevamente el profesor Héctor Hernández, pues anda aquí al pie del cañón de esas obras y servicios. Y pues feliz, contenta por la reacción de todos los compañeros. La verdad es que es una satisfacción saber, es algo confortable para nosotros. Bien, pues continuamos aquí con la remoción de escombros en la casa de don Francisco Pérez. Ya son la una de la tarde prácticamente de este domingo 13 de agosto del año 2017. Y bueno, pues vemos cómo están ya los trabajadores de la empresa, pues llevándose todo esto que va prácticamente ya a la basura. Ya seleccionaron lo que se va a vender y ya seleccionaron lo que es basura. Así es de que siguen, siguen pues estos trabajos aquí en la casa de don Francisco. Continuamos con la información.